¡Muy buenas noches a todos! No a ver, dicen que el trabajo es salud, pero yo no me lo creo, ¿eh? Yo creo que no es verdad y es un invento de alguien para que nos engañen. Bueno, dicho esto, no ha pasado nada con Bitcoin, voy a hacer el análisis porque llevo varios días sin hacerlo, pero no ha pasado y sí ha pasado. Es decir, con este gráfico que iniciamos hace unas semanas que hemos ido llevando, tenemos un canal muy muy claro que de momento sigue respetando, ¿vale? Tiramos esta otra línea por aquello de esta bajadita que hizo aquí, como línea de seguridad, por así llamarla de alguna forma. Hace unos días dije que tendría que hacer este movimiento, no sabemos si por aquí, si por aquí, si por aquí. Parece que quiere estar en ello, va despacito, pero sigue su camino hacia arriba. Es decir, a pesar de que aquí enseguida ha habido, ¡ay, qué susto! ¡Ay, madre mía, Dios mío, que me muero! ¡Oh, venga, que ya nos vamos para arriba! ¡Ya nos vamos a los 12.000! Pues no, de momento, seguimos intentando de alguna forma pasar esta zona que tenemos aquí, ¿vale? Que nos equivaldría a, bueno, pues a esta zona que nos está dando todo este final hasta que llegamos arriba, nos está dando bastante guerra, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tener paciencia, ya sabemos que Bitcoin a veces que aburre a las moscas, entonces, bueno, estamos en una zona que de pasarla, de pasarla, o sea, tendríamos que pasar por encima de los 10.500, evidentemente, es un indicador muy bueno. Para mí sigue siendo un indicador bueno, a pesar de que vaya despacito, y me gusta más que vaya despacito, también porque podemos aprovechar algunas cosas que han pasado aquí, bueno, que tampoco no es gran cosa, pero bueno, le va rascando satosis. De momento, yo no veo ningún motivo para ponerse en cortos, ¿vale? Esto lo digo porque salvaguardéis con mucho cuidado. Tenemos toda esta zona de soporte, ¿vale? Que la está salvando muy bien. Yo cada vez intento acumular en toda esta zona. Cada vez que pega una bajada, pues aprovecho un poquito. Y cada vez que veo que va a tirar hacia arriba, pues también aprovecho para vender y volver a comprar abajo. Esta es la realidad, eso es lo que estoy haciendo. En diario no parece muy bonito, pero si nos ponemos en cuatro horas, la cosa cambia bastante y tenemos un canal de juego, pues bastante interesante. ¿Cuál podría ser el canal de juego? Vamos a dibujar un rectángulo para que lo veamos. Fijaros. Esta zonita que tenemos aquí, ¡Va! Que no lo he soltado. ¡Que no lo he soltado! Más o menos aquí, ¿vale? Sin irnos salvando las mechas hacia arriba y salvando esta parte de abajo, aquí tenemos un canal en el que podemos estar jugando. No es gran cosa, ya sé que no es gran cosa, pero bueno, para los que nos gusta jugarnos la vida apalancada, pues más o menos en este margen, sin llegar a los extremos, tenemos un 1.5% que multiplicado por 5, pues bueno, no es una barbaridad, pero 5 arriba, 5 abajo, 5 arriba, 5 abajo. Pues es un juego que te entretienes un poco mientras Bitcoin se decide. Bien, personalmente yo voy a dejar de hacer el juego, ¿por qué? Porque creo que entre mañana y pasado, si no esta noche, o sea, ya tiene que empezar a decidir tomar una dirección. Yo creo que la dirección va a ser hacia arriba, sigo pensando que va a hacer este movimiento. En 4 horas, claro, se ve un poquito más feo de donde lo dibujé, a verlo en diario. No sé por qué me ha cambiado ahora con la configuración esto. Entonces, bueno, sigo pensando que va a hacer este movimiento. Como digo siempre, no sé si es aquí, si es aquí o si es aquí. Estamos esperando a ver que rompa esta línea. No estamos en logaritmico, como siempre. Vamos a pasar al otro gráfico, porque hay cosas interesantes. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Lo primero, que va a ser coger esta línea que tenemos aquí y vamos a llevárnosla. Estamos ahí. Y esta que teníamos aquí, vamos a alargarla. Y bueno, pues más o menos ahí está. Que sí, que no, que no, que lo respeto, que no lo respeto. Ya podemos empezar a irnos más hacia la zona. Pues esta zona. Desde aquí, aquí, aquí. Fue el mínimo. Las mechas han ido yendo ahí. Tenemos una media de 100 que está haciendo un poquito de, digamos, de soporte, abrazando el movimiento. Tenemos la línea de 50, que es la que si la pierdo, que no la pierdo, que si la pierdo, que no la pierdo. Junto con todas las medias que están aquí, todas enredadas. Estas zonas, estas zonas tan horizontales, suelen ser bastante peligrosas. ¿Por qué? Por varios motivos que tenemos que ver. Veníamos de una sobrecompra. Normalmente, de una sobrecompra se suele pasar a una sobreventa o, si resiste, se queda muy horizontal tonteando. Pero, ¿qué pasa? Que en cualquier de estos momentos podría haber pegado un bajón y habernos ido a una sobreventa o un subidón y habernos ido a una sobrecompra. Por eso, aunque yo lo hago, es un poquito peligroso estar tonteando en esas zonas. ¿Vale? Lo más que yo lo hago, sé que si pierdo, acepto pérdidas, pero es que si no me aburro mucho. Entonces, no ha sido un gran volumen esta mecha. No es una barbaridad, o sea, no es una mecha de este tipo, de este tipo, que una complementó a la otra, con lo cual estamos en cero y, de hecho, volvimos a cero, volvimos al punto donde estábamos aproximadamente, con lo cual no nos vale. En cuanto a las direcciones, sabéis que me gusta mucho dibujar este tipo de canales en los RSI o en la parte de fuerza. Para los que estéis comprando el script, ¿vale? Os voy a decir las cifras en las que tengo puesto las líneas, porque si no, nos pueden jugar malas pasadas. Vamos a cerrar este un poquito, vamos a cortar, y os digo, 42.7, la línea roja, marca histórico, es muy importante, veis aquí un punto, otro punto, otro punto, es una zona muy, muy importante. 52.7, la zona amarilla, vamos a retroceder en el tiempo, ¿vale? Veis que la roja es importante, cuando la pasa iba a llegar hacia la amarilla, ¿veis? Estos puntos históricos son súper importantes en la zona amarilla, ¿veis? Otro toque, otro toque, si vamos, es importante ponerlas en cuatro horas, ¿vale? Para que se nos nivelen un poquito en una hora y para que se nos vayan bien a diario. Y 61.6, 61.6, o un poquito más, zona, fijaros, hasta donde subió, lo que pasa es que, bueno, hay que tener en cuenta que son picos muy complicados en la zona verde. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las veces se va a quedar en la zona roja, igual que en negativo, ¿vale? Para negativo tenemos 42.1, 52.1 y 62. Luego podéis ajustarlo un poquito al gusto que veáis de vuestros históricos. ¿Por qué está la línea roja en 42.1? Porque si nos vamos a una hora vemos que, bueno, pues tiene varios ajustes, pero la zona amarilla es muy válida, pero la zona roja también, pum, 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 es bastante válida, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que si llega la fuerza de mercado a la zona verde en positivo, es un corto segurísimo y si la pasa como en este caso, ¿vale? Que ya tendríamos que ponerle una zona, yo que sé, tutti frutti, pues bueno, para que no vamos a definir más, ¿vale? Pero fijaros que como norma general es entre la zona roja y la amarilla hay unos cortos espectaculares. Fijaros, desde aquí hasta aquí. En esta otra zona toco la amarilla, según toco la amarilla hasta aquí. La zona roja yo sé que es un poco de más riesgo, ¿vale? Porque fijaros, de aquí no hubo un gran corto, pero sin embargo luego volvió a subir, pero la zona amarilla, todo lo que pasa en la zona amarilla hacia arriba son cortos y operaciones excelentes. Entonces, son esos puntos de paciencia que yo os digo que muchas veces hubo una operación en junio del año pasado en el que la gente me pusieron bastante a parir las cosas como son, ¿vale? Y fue aquí. Yo aquí dije que había que vender y fijaros cómo estaba la la fuerza, ¿vale? yo aquí dije que había que vender y la gente decía que no, que no, que no, pero es que veníamos de hacer los tres reyes, tres picos que habían llegado prácticamente a la zona verde. Normalmente, normalmente, y si vais al histórico del año anterior, veréis que cuando pasa esto, ¿vale? Después hay un cataplón muy importante. Aunque hubo esta recuperación, estuvo bien, hubo cosas muy bajas por hacer, a partir de ahí la tendencia es clara, pam, pam. Fijaros esta línea de tendencia en la fuerza que se aprovechó bastante bien, ¿vale? Yo la suelo cruzar a la línea amarilla porque me va bastante bien y además, fijaros que bien los toques. Corto. Desde aquí, no. Uno, dos y tres. La siguiente subida fue esta, aquí. Corto. No, no, pero que hay RSI y hay fuerza de mercado y tal. Que no. Para abajo. Esta, otra vez. Que no, que ya nos vamos tú de mundo, tal, tal. Y os acordaréis en aquella época, ya a primeros de agosto, sabiendo que en agosto era un mes malo y bueno, pues este corto sí lo hice. Luego sí que tuve una buena cagada aquí porque pensaba que nos íbamos ya a la parte de abajo de este canal, ¿vale? Pero no fue así y ahí, pues bueno, a ver, no siempre se acierta, pero si fijáis la línea de tendencia, toque, toque, toque y por debajo, muy importante, es cuando la estiramos, ¿vale? Estos apoyos de aquí nos indicaban también que si no los pierde con fuerza y no se va a la línea roja, después de haber hecho línea roja, haber ido a por ella, aquí teníamos una tendencia que la podemos dibujar al alza, ¿vale? Entonces, si era un punto para hacer un largo. Yo después, esta de octubre no la cogí y aquí tuve también un pequeño descalabrillo, pero fijaros como la línea de tendencia nos marcaba nos marcaba un punto importante a donde podía llegar y justo era coincidiendo con este canal y llegó, efectivamente. Esto hizo empezar a recuperar las pérdidas anteriores porque aquí hice una pérdida, ¿vale? en este largo y poco a poco pam, 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 pero este catapelón ha sido la muerte. Pero bueno, al final son historias que tampoco tienen más importancia, lo importante es seguir, tener constancia, pero hay una cosa que podemos ver aquí, ¿vale? ahora mismo. Yo tengo esta línea de tendencia. Bueno, tenía en realidad esta, se pasó hacia arriba, la pasó, pero ahora tengo otra diferente. Digo y suelo decir que el análisis técnico es como el futuro. Siempre está cambiando, siempre es cambiante, cada día es distinto. Entonces, yo lo que hago ahora, lo mismo mañana no vale. ¿Qué tenemos que estar atentos? Ahora mismo, a que de este punto a este punto tenemos una tendencia muy clara, si la rompemos, si la rompemos, posiblemente tengamos un impulso hasta la línea roja. ¿Vale? Si tenemos ese impulso hasta la línea roja, pues es muy probable que nos podamos ir hasta aquí arriba. Estamos en diario. Ahora bien, tenemos que ver que hasta que pase eso, fijaros como esa misma línea de tendencia en cuatro horas no nos vale, pero podemos reflejar muy bien este punto y este punto. en cuatro horas necesitamos más impulso ¿vale? para que eso ocurriese. Tenemos que estar vigilando muy bien esto. Traducido a RSI, que muchos tenéis RSI y no tenéis los scripts, tenemos que buscar una combinación de cosas que pasan, que nos están pasando en el camino. ¿Vale? Punto número uno. Tenemos esta línea amarilla histórica en la zona de los 52, a ver, 52, 47 aproximadamente, ¿vale? Pues unos puntos más arriba, otros más abajo. En las que ha sido soporte, ha sido soporte, se ha perdido, pues una zona de resistencia clara, ha estado tonteando que lo pierda, que lo bajo, que lo pierda y de momento está impulsando hacia arriba. Vamos a ver si es capaz de seguir y hacer una carrerita hacia arriba, lo cual sería muy bueno porque nos llevaría a la parte alta de este canal que va poco a poco ascendiendo con una forma rara que tiene aquí porque con los latigazos que hubo aquí, pues más despiporrado todavía. Si lo hacemos como los puristas, es que no me gusta ser como los puristas, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, podíamos coger cualquier cosa, pero bueno, ahora mismo la realidad, vamos a irnos a la realidad, pues tenemos algo así. Teníamos esto, lo hemos pasado hacia arriba, ahora tenemos esto. Si nos vamos a las mechas, tenemos esto, ¿vale? ¿Cómo lo podemos interpretar? Pues lo de siempre. Tenemos un triángulo, nos va a aburrir Bitcoin, pero esto es un punto importante, claro, si yo pongo este punto aquí, puedo decir, es que ha entrado al triángulo descendiendo, con lo cual posiblemente saldrá descendiendo, o si yo me lo traigo a la misma altura que este punto, ¿vale? Aquí, y aquí, pues esta forma cambia un poco, ha entrado ascendiendo, con lo cual romperá ascendiendo. Vamos a ver qué es lo que hace, porque yo cuando Bitcoin está tan horizontal, me despista, me despista mucho, yo creo que, sí, por los comentarios que he oído hoy hay mucho despiste también, de repente salgo al alza, de repente me paro, pero bueno, vamos a ver cómo cierra el día, vamos a ver cómo cierra la vela de cuatro horas, porque en diario, la vela que está haciendo es una vela de mucha indecisión, la típica vela de indecisión, después, pero esta vela fue muy buena, por ejemplo, después de intentar ir al soporte, según lo toca, ras para arriba, un día un poquito, pues la volatilidad después de los halvings es muy normal, tener en cuenta que los, lo que os dije el otro día, los mineros, cada vez que tocamos 10.000, la zona de 10.000, aprovechan para vender, porque es una zona de venta muy buena, muy buena, y rentabilizan muy bien los equipos, entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, a medida que eso vaya pasando, pues posiblemente, poco a poco, sigamos subiendo, eso es, yo no, ya os digo, ahora mismo, la tendencia de mercado, fijaos, cómo es, si vamos buscando, estos puntos, fijaros, las semanas que llevamos, ha habido un par de semanas ahí correctivas, esta ni siquiera correctiva, ha sido, esta ha sido la única correctiva que ha habido, y bueno, estamos en la zona que tenemos que estar, estamos en la zona que tenemos que estar, que hacemos esa subida y renqueamos un poquito por aquí, para luego romper, pues ojalá, ojalá, pero bueno, vamos a ver realmente cómo se comporta, si no cuando llegue a esta parte de arriba, se nos venga la parte de abajo, ¿vale? y veis que tengo ya aquí mi línea amarilla, esa línea que quiero que no volvamos a perder, de la zona de 7.400 aproximadamente, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta, es muy probable, es muy probable que pueda pasar esta zona, se venga a esta línea de tendencia y hagamos algo así, máxime, que ya va llegando el veranito, junio y julio suelen ser meses que no van mal, pero agosto, ya sabemos que a partir de la primera semana, agosto, puede haber un cataplón importante, si no lo hay antes, si no lo hay antes, pero bueno, vamos a ver lo que os digo, cómo se comporta, fijaros aquí, 30 de julio, esta es la semana del 30 de julio, o sea, el 30 de julio hasta el 6 de agosto, dos semanas seguidas bajando y una bajada muy importante, que fue de un 28%, ¿vale? que ya os digo, yo pienso que en el momento que se vaya acercando aquí, puede hacerla, puede hacerla, pero esto, como no somos, fijaros, junio del año pasado, no, perdón, este es del 18, ya decía yo, digo, me estoy volviendo loco, junio del año pasado, fue muy bueno, fijaros que la última semana de junio, a la primera de julio, fue cuando hubo esta vela, 1 de julio, 1 de julio, la vela del 1 de julio, de la semana del 1 de julio, positiva, 8 de julio negativa, esta positiva, pero bueno, tampoco demasiado, negativa, final de julio, muy bien, con el principio de agosto y luego, cataplón, después, un intento de recuperación y cataplonazo de septiembre, que fue demoledor, porque además, pensábamos que a partir del 15 de septiembre, más o menos, esto se volvería, y nada más lejos de la realidad, pero que coincidió, fijaros, julio, agosto, septiembre, septiembre, la primera semana de septiembre, también, del 18, cataplón, entonces, bueno, eso hay que empezar a medirlo, porque bitcoin cada vez se parece más a, dentro de la volatilidad que tiene, poco a poco, se irá apareciendo más a un mercado un poco más estable, tendrá sus ciclos como todos, aún así, yo sigo pensando que tiene que despegar, pero vamos a ver en qué momento, yo opino que, que no sé qué opinar, es lo de siempre, ¿no? Pero bueno, pienso que sí, que junio puede ser bueno, aquí en julio nos vamos a poder atascar un poquito, y es bastante probable que, agosto, septiembre, podamos hacer, una caída ahí, ya lo veremos, ya lo veremos, lo importante, si pasamos esto, evidentemente no, se comportará de otra manera, y lo mismo sube, para luego apoyarse, de alguna forma, y hacer ese agosto, septiembre, así y tal, para luego volver a, a tirar con fuerza, quiero que este final de año, podrá ser bastante, bastante bueno, y tenemos que aprovecharlo, así que, no digo nada, lo de siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe.